El Espósito es una de las artistas más completas y emprendedoras de su generación. En el 2013 le dijo que sí a la música, trabajó y lanzó su primer CD como solista. Ahora llegaron los conciertos porque la exitosa venta de entradas para el 19 de abril hizo que se agregue otra función el 20 en el mismo lugar, el Teatro Opera.